Yo ya no quiero seguir sufriendo Yo ya no quiero seguir llorando ¿Por qué morirme por complacerte Si tengo padres que a mí me quieren? ¿Por qué morirme por complacerte Si tengo padres que a mí me quieren? Y por tu amor no voy a sufrir No voy a llorar Tengo padres que me quieren Por ellos y por mí Seguiré adelante Amores vienen, cariños vienen Son pasajeros igual que tú Pero cariño puro y sincero Como el que quiero nadie me ha dado Pero cariño puro y sincero Como el que quiero nadie me ha dado Y esto se baila bien bonito Moviendo la cinturita Al calor de la música nacional Sí, sí, sí Como las flores en los jardines Ama tu vida como merece No lo destruyas con malos vicios Porque tu vida es tu futuro No lo destruyas con malos vicios Porque tu vida es tu futuro Y ahí va un cariño inmenso Para mi hermano y confidente Diego Asky Y para mis queridos padres Segundo Asky Y Rosita Oagayo Muchísimas gracias por su apoyo Que Dios les bendiga Yo ya no quiero seguir sufriendo Yo ya no quiero seguir llorando ¿Por qué morirme por complacerte Si tengo padres que a mí me quieren? ¿Por qué morirme por complacerte Si tengo padres que a mí me quieren? Y ahí va un cordial saludo Para Mary Estudio de grabación Allí en Rioamba Por eso yo no quisiera Enamorarme de nadie Para no andar sufriendo Por un amor traicionero Por eso yo no quisiera Enamorarme de nadie Para no andar llorando Por un amor traicionero Y este es un mensaje Para todos los jóvenes Para que lo piensen Y lo mediten Hasta siempre